Me he quedado con las ganas de saber cuál es tu nombre, cuantas veces te miraré Para ver si cumpliría en mis papillos todos tuyos al ventrador Y yo pensarte, me vas a preguntarte, pensarte, me voy a preguntarte En mi vida se conoce contigo, en mi vida se me sube a respiro Y yo pensarte, me vas a preguntarte, pensarte, me voy a preguntarte En tu hogar ya lo he puesto, en tu hogar ya lo he puesto Y yo pensarte, me voy a preguntarte, me voy a preguntarte Aunque no me lo puedo tener algo contigo Yo no sé decirte lo que voy, no me expliques en los plenos de la vida Y aunque sé que es imposible, me divierto y me mando Y yo pensarte, me voy a preguntarte, me voy a preguntarte Me han dicho que estás con alguien, que te olvide y jamás sabrás No existo, pero no costumirás Y yo pensarte, me voy a preguntarte, me voy a preguntarte, me voy a preguntarte El probar se ha dado prohibido, este cabrón ha echado contigo Y hasta aquí por el que yo quiero, porque puedo poder tener algo contigo Conmigo Yo te quiero, que quiero que estén conmigo Y yo no me he hecho nada, no me he hecho nada, no me he hecho nada El probar se ha dado prohibido, este cabrón ha echado contigo Y yo no me he hecho nada, no me he hecho nada Pensándola como enamorarte El probar se ha dado prohibido, este cabrón ha echado contigo Y hasta aquí por el que yo quiero, porque puedo poder tener algo contigo ¡Ayuda contigo, ayuda contigo, ayuda contigo, ayuda contigo!